Y, oi, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball, hoy en general, vale, vamos a hablar un poco en líneas generales, porque ayer fue un día gordo, un día grave, un día, donde salieron los futuros DLCs de Dragon Ball Daima, vale, y exactamente salen para 3 juegos, para Dragon Ball Sparking Zero, para Dragon Ball Xenoverse 2 y para Dragon Ball Kakarot, vale, así que, eh, vamos a ver, vamos a verlos uno a uno y a comentarlos y a ver qué nos parecen y a ver cuál es el que más nos gusta, vale, empezamos por Xenoverse, venga, mismo, vamos a ir con el 3 de Xenoverse, está sin sonido por motivos de copyright, pero vemos ahí el Dragon Ball Daima, Goku Mini, nuevo personaje jugable, pim, pam, pum, ahí, cómo reparte a nuestro patrullero del tiempo, madre mía, cómo le saca el palito, cómo le da con el palito ahí, va a venir con, eh, con habilidades, obviamente, objetos equipables y con trajes, vale, pero, pero, eh, sale que viene en varias partes, por lo tanto, esta será la primera parte del Dragon Ball, eh, Daima para Dragon Ball Xenoverse, ¿Veis? campaña de prueba completamente gratuita para que podamos probar este Dragon Ball Daima en, eh, Dragon Ball Xenoverse 2, un trailer, la verdad, es que bastante escueto, que podemos utilizar las habilidades de Goku Mini y tal, bueno, sin más, sin más, vamos a pasar por el siguiente, que es el Sparking 0, ¿Vale? que es el que tenemos ahora mismo, que este saldrá para, más o menos para verano, ¿Vale? porque es, eh, el segundo DLC, tenemos a Vegetta Mini y a Glorio, madre mía, Vegetta Mini y Glorio, DLC 2, como veis, acceso anticipado, este es el que sale, más o menos, en la segunda parte de, del 2025, eh, nos toca esperar bastante, o sea, espero que cambie un poco las fechas, porque me parece esperar bastante, aparte que lo que nos han enseñado en una mierda es, la verdad que triste y pobre, ¿Vale? y pasamos con el último trailer, que es el del Kakarot, ¿Vale? que este tampoco tiene, no tienen puesto fecha en ninguno, ¿Vale? no tienen puesto una fecha estimada en ninguno, sí que aquí hay una cosa, una confusión, que es que puede llevar a confusión, que pone, eh, disponible ahora, pero disponible ahora se refiere al juego, no disponible ahora al DLC, entra en un nuevo mundo, el reino de los demonios, vale, vemos ahí una cápsula, la verdad, es que, de los tres, es el que más me apetece, ¿Vale? próximamente, ¿Vale? aventuras por el reino de los demonios, parte 1, quiere decir que va a haber dos partes, o Bruce Lee, y esta es la primera de las partes, sinceramente, eh, viéndolos así de seguido, el que más me gusta y el más interesante para mí sería el del Kakarot, pero me gustaría saber en vuestros comentarios, ¿Cuál os parece el más chulo de los tres? No me atrae, o sea, vamos a hablar claro, no me atrae el del Sparking Zero, ese Vegetta Mini me parece un meme, sin más, el del Seno es, meh, el trailer que han enseñado y un kagao es lo mismo, básicamente han enseñado a Goku Daima pegando con un palo, o sea, sin más, creo que Dragon Ball Xenoverse 2, si no está muerto, poco le falta, está agonizando, creo que están saturando demasiado los DLCs y necesitan un poco refrescarse, sobre todo después de este Sparking Zero que ha pegado tan, tan fuerte, así que, eh, sin más, mi top, eh, sería, para mí el número uno sería el Kakarot, ¿Vale? el DLC, luego iría si acaso el Sparking, aunque no me motiva demasiado, porque tampoco pone que haya campaña, bueno, la verdad es que no nos ha enseñado nada del Sparking, eh, y del Seno es, meh, 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 bastante meh, me diría yo, así que sin más, vídeo cortito, vídeo de esos que os gustan, y nos vemos en el siguiente, agurbenurrrr